9-7 minutos, 9-7 minutos. Bueno, después, tal vez a la mañana tenga tiempo, que no pude hacerlo hoy. Con relación a la situación esta del PLD, el voto de la mujer, unas cosas ahí que deben buscarle una salida. Deben buscarle una salida porque no es justo, sobre todo en el plano local. Tú tenías que arrastrar tu gente para que votara por ti. Tú la tenías que llevar a votar. Tú la tenías que movilizar. Entonces, si tú movilizaste 25.000 personas para que fueran a votar por ti... Eso es mucho, Jorge. Sí. Tú movilizaste 25.000 personas, por ejemplo, que fueran a votar por ti en el plano local. No es justo que una mujer con 12.000 votos tenga el puesto por encima de ti. Si por la cuota es obligatorio dárselo a ella, a ti hay que reconocerte tus 25.000 votos. Sí, pero se lo reconoció. Votaron eso, pero fue reconocido en la posición. En la posición. Ah, sí. Y no podemos ganar espacio pisoteando a otros. No, no, se le está buscando la vuelta. Se le está buscando la vuelta a eso. A las mujeres eso no les contiene. Sí afectar a las mujeres. Sí afectar a las mujeres. Julio, y lo que quedaron... Porque le quiero decir que tampoco podemos lograr espacio en base a eso. Así no. Así no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que quedaron entre los primeros lugares y los peleditas no se sabe ni su nombre. ¿Cómo amarramos? ¿Cómo arreglamos eso? No, porque es otra cosa. Es otra cosa. Ah, es otra cosa. Y lo que están entre los primeros lugares es que los peleditas que supuestamente votaron por ellos, no se sabe ni su nombre. Pero hay diputados y senadores que hay gente que lo sabe. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo busca la solución? Conciencia, poco a poco. Así que Danilo se la juegue. Danilo Díaz, que se la juegue. Y diga quién hicieron trampa ahí adentro. Que le hagan pruebas caligráficas a la boleta, para que tú veas miles de boletas llenas con las mismas manos. Y el muerto de esperanza, más nunca nadie ha vuelto a mencionar. Bueno, vamos a la tele de ellos, Rubén. Ah, sí, de una vez, vamos con Vincho. Yo menciono al señor, usted sabía a un Vincho, que mataron el día del congreso del PLD. Se fue un problema de celebración. Mataron un dirigente del PLD. Víctor, la fiesta de la silla cumplió año ayer. Sí, no hay problema. Pero, 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 y tú comparas la muerte de una persona a balazo con un señor. No, porque eso fue, yo creo que eso fue un colpador de una celebración. El último día que usted vino acá, le dijo a Víctor, fuera del aire. Escogió a Marilena para la primera pregunta. Le dijo a Víctor, fuera del aire. Esto es un comentario antes de mi primera pregunta. Fuera del aire, tienes que rebajar, Víctor. Oiga, le hizo caso. Has rebajado como treinta y pico de libras. Y sí. Y cada día va al gimnasio. Y va a seguir en eso. O sea que llegó. A propósito de la puesta en libertad, entre comillas, de Quirino. Digo puesta en libertad porque aún no se ha dado una información oficial. Se ha estado comentando lo del acuerdo de extradición entre Estados Unidos y República Dominicana. Y la doctora Gisela Cueto dijo que Estados Unidos ha pedido que se revise. Porque lo que está vigente es un acuerdo firmado en el mil... Dos mil no... Mil no... 1910. Diez. O sea, estamos hablando de más de cien años. Entonces me gustaría saber su opinión sobre eso. Ese proceso, desde el principio, se evidenció como un proceso especial. Especialísimo. Que solo lo supera el de Figueroa Agosto por otras implicaciones. Que ya conciernen directamente a Estados Unidos. Y a su plano diplomático y a su funcionariado. Pero lo de Quirino se vio claramente que pasó tanto tiempo sin decisión respecto a él. Y era el motor para una serie de extradiciones menores. Menores en el sentido de que eran extradiciones de auxiliares, de soldados de él. O de cómplices. Pero sobre él no había definición. Una de las cosas más extrañas... Preventivo, tú te entiendes. Una... Pero preso preventivo con severidad. Porque lo mantuvieron considerablemente en solitaria. En prisión fuerte. Como la sabe hacer Estados Unidos. Llegó un momento en que había como una especie de limbo que yo muchas veces decía. Esta es una versión de Guantánamo. Este hombre va para cinco años, cuatro años, nueve años. Y no hay juicio. ¿Qué está pasando? La explicación que más o menos se daba en una forma cejada y un poco maliciosa era... Que estaban consiguiendo mucha información de él respecto a Colombia. Que por eso se había hecho necesario concederle 18 familiares. Creo que hasta la novia se la sometieron al proceso de protección de testigos. Y que cuando aparecía alguien que era eje de una estructura que daba tanta información... Era casi como una versión de Balachi. Los papeles de Balachi, ¿no? Estaba denunciando al cartel del norte del valle. Eso era lo que se decía. El cartel del norte del valle es la serie del cartel de los sapos que transmitieron aquí. Sí, pero es un desprende. Eso es un tipo de política elegíaca del narco. Sí, esa es mi pregunta para usted ahorita. Eso es parte de un programa peligrosísimo. Ay, Maduro tiene razón. La idea es que lo de Quirino incluso ofrece hasta una especie de aberración. Porque se dice que a Eduardo Rodríguez lo condenaron a 15 años. Y estaba imputado como cómplice. Sí. Entonces, el sistema norteamericano y las negociaciones... Es raro ahí, sí. ...permite muchas cosas. Debo decirte, María Elena, y oigan estos jóvenes. El fenómeno no es nuevo. Yo vengo luchando... ¿El fenómeno de Quirino? No, el fenómeno, el tratamiento de las negociaciones. Las negociaciones. Sí. Aquí hubo una que yo la denuncié en su momento, gravísima. Incluso en conferencias internacionales a las cuales yo comparecí. En el propio Washington, como presidente del Consejo Nacional de Drogas, le hice una reprimenda a Estados Unidos sobre la política de extradición. ¿Cuál? Estados Unidos invirtió un millón de dólares en la extradición de un dominicano desde Francia para traerlo a Puerto Rico. Bajo acusación de que participaba en una estructura de heroína muy dura, muy fuerte. Estoy hablando de los 90, ¿no? Puerto Rico le dio, porque negoció, y parece que fue muy útil su información, cuatro años. Y el individuo viene aquí y se establece. Y tiene una importancia económica importante. ¿Establecido aquí en República Dominicana? Aquí, aquí, aquí. Juan Moya. Ajá. Ah, este es el caso de Juan Moya. Los Juegos. Sí. Es decir, espérate. Eso lo denuncié yo en su momento. Desde entonces vengo yo luchando con el tratamiento perverso que se le da a la negociación. Entonces, yo siempre he dicho... Pero Moya cumplió su condena... Cuatro años. Sí. Y vino. Sí, y está, según... Bueno, yo no, yo soy... Pero ellos invirtieron para extraditarlo desde la negociación. Y sé que se habla que puede ser candidato a senador en Monteplata. Yo no sé si él va a ser candidato, pero yo sé que él está integrado a la sociedad. Tiene un perfil de empresario. Y parece que tiene un buen desempeño. Porque nunca se mencione nada más. Pero estoy hablando del esfuerzo... Una interacción en Francia. En Francia un millón de dólares. Un millón invirtieron. En Estados Unidos. Ese es Juan Moya. Ese es Juan Moya. ¿Le sacan la información? Ese es Juan Moya. Sí. Ese señor que tiene una importancia enorme. Controla gran parte del juego nacional. Eso es lo que se dice. Ah, pero que la controla ahora. Ahora. ¿Qué pasa? Ah, no sabía. Entonces la idea es que el problema, el trastorno es grave. Y yo a ellos les dije en Washington, en una reunión de ministros, que ese tratamiento era perverso. Que era una forma inmoral de llevar la lucha. Porque los pueblos aguardan siempre, los pueblos sobre todo de los estados más vulnerables y más débiles, que un proceso de extradición hacia una sociedad más fuerte, con cortes más invulnerables, que no son intimidables, que no son sobornables, puede servir de disuasivo. Fíjate que en Colombia se les llegó a temer tanto a la extradición, que formaron los extraditables, y hubo 4.000 muertos por la modificación constitucional sobre eso. Entonces ellos tienen un criterio selectivo. Y lo que les costó socialmente. Ellos hacen así. Se llevan toda la cabeza de Cali, toda la cabeza de Medellín, la que no matan, la se la llevan para allá. Y la condenan indefinidamente. Ok, muy bien. Pero nosotros, que somos mucho más débiles que Colombia, nos pasan casos como el de Toño Leña, como el de Quirino. Y sucede que Toño Leña sale con dos años haciendo la vez de la victoria de Churchill. Contentísimo. Pacté. Entonces va y pacta. Incluso todos están sometiéndose al arreglo y la negociación porque les va muy bien. Ahora se quiera el de Rodríguez de la Cruz. En Boston. ¿Cuál es? Ese es el del movimiento con papá. El del movimiento con papá. Amanecer con papá. Amanecer con papá, sí, sí. El fiscal dijo cuando pidió la fianza. Y nosotros tenemos el acta. No se le conceda fianza. Tiene relaciones estrechas con un candidato presidencial. Si ese candidato gana las elecciones, no va a volver. Eso salió en la prensa, de allá. No, no, no. Yo lo presenté en mi programa, sí. Yo tengo el acta judicial con la opinión del fiscal. Sucede que va a negociar. Ustedes lo van a ver por aquí. Doctor, usted sabe que en el caso, por ejemplo. Rápidamente. Entonces, lo de Quirino, María Elena, fíjate que tiene un aspecto que es todavía más delicado. ¿Cuál? La sentencia está en bóveda. Está en bóveda. En bóveda, sí. No solo en bóveda, sino que parece que hay tres, cuatro, cinco páginas de ella. Que fueron bloqueadas, suprimidas, bloqueadas. Eso es imperdonable e inaceptable. O sea, hay informaciones que no quieren que se sea relativa a lo que sea. Que el país debería conocer. Claro. Si hay complicidad de aquí, y ellos archivan esa complicidad, entonces yo tengo derecho a pensar que lo que pretenden hacer es un uso de extorsión, un uso de control, un uso muy, muy detestable. ¿De dónde eres? Te tengo aquí. Ten cuidado, no te muevas. Así no puede ser. Eso no es una política mundial y regional de lucha. Adelantándome a los acontecimientos, doctor, estuve haciendo una consulta y los resultados me sorprendieron. Le estuve preguntando a gente muy calificada, que maneja bien el tema electoral, sobre la posibilidad de que Quirino pudiera inscribirse como candidato a senador. No, eso no. Lo mucho hasta Dios lo ve, dice don Álvaro. Eso es posible. Y lo que me han dicho, don Álvaro. No, lo van a inscribir allá, yo tuve la información. Es que no habría ninguna objeción, porque Quirino no tiene ningún expediente en la República Dominicana. ¿Y qué partido se va a echar su alivado? Bueno, él tiene dos provincias ganadas. Sería de toda justicia que él volviera a su jefe. ¿Cuáles son esas dos provincias? Independencia y Comendador, cuando Hipólito lo hizo, jefe de campaña. Doctor, ¿y qué partido se va a echar su arriba? Hoy, la nueva fuerza. No, no, no. Ningún, ningún. Víctor, ¿tú crees que hay algún... Espérate, espérate. Víctor, ¿tú crees que vives un ambiente político permanente en el Congreso? Que algún partido se eche la canana histórica de presentar a Quirino como candidato. Espérate, Julio. Julio, yo quiero escuchar a Víctor. No creo. Un movimiento independiente, sí. Es lo mismo, perdón. Puede ser un movimiento independiente que lo presenta y por abajo lo apoya. ¿Cuánta imaginación es? Así es que funciona en ellos. Lo que estamos planteando, y quería consultarle eso al doctor Vinicius Castillo, porque la legislación colombiana, por ejemplo, establece que una persona que ha sido solamente acusada o condenada por narcotráfico no puede postularse como candidato. Sin embargo, en la República Dominicana no es así. La condenación criminal entre nosotros tiene caducidades, tiene prohibiciones, pero la nueva normativa procesal ha introducido benignidades enormes. Incluso el uso de antecedentes no es posible hacerlo en la hora de evaluar un hecho. Es decir, que un sujeto ha matado antes y se le somete por homicidio, y ese antecedente no se puede invocar, o si se invoca no tiene validez, porque la norma procesal garantista impide que se haga uso de ese antecedente. Pero el problema no es que él lo sea, el problema es que él pueda volver y propiciar gente que le respondan a él, infectar, donde está Víctor, el Parlamento, con una serie de individuos que respondan a sus indicaciones. Sí, porque en Colombia y la experiencia de que grandes narcotraficantes fueron diputados y senadores, no, no, eran antes. Ahora después se prohibió, a lo que se refiere, a lo que se refiere Don Bicho, es por ejemplo en el caso de Pablo Escobar, él patrocinó al senador Benfimio, que fue el que lo instigó para la muerte de Galán. Claro, y fue quien compitió con Galán, el senador. No, y el que le decía... Ese, ese, buenfimio Botero, buenfimio Botero. Pero el propio Pablo fue diputado. Santofimio Botero. Ese le insistía, según el testimonio de Popeye, él le insistía, mátalo, porque va a salir presidente y te va a extraditar. Sí, por eso está preso, por el testimonio de Popeye, es que él, después que estaba suelto, lo vuelve y lo reencausan y está pagando prisiones. Ese hombre fue cuatro veces candidato a la presidencia de Colombia. Ahora, sobre esta situación, Don Bicho, ¿qué puede pasar? No, compitió por el proceso interno, fue Víctor. ¿Y qué debería hacer la República Dominicana? Mi opinión es esta. Yo debo tener 12, 14, 15 años, tal vez, en esa lucha. No vamos a tener verdadera eficacia en la lucha antidroga nosotros como nosotros, si no creamos la jurisdicción nacional especial para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Jurisdicción especial. Eso es imprescindible. Nosotros tenemos los jueces. ¿A separarlos del aparato judicial? Tenemos los jueces. Esa es la gran ventaja. Pero hay que espigarlos. 12, 15, 19, 18, 20 jueces los tenemos. Hay muchachos y muchachas que son magníficos jueces. Claro, hay que crearle el nicho de la jurisdicción nacional especial, que eso conlleva protección y una serie de garantías, porque son jueces especiales. Eso, para mí, constituye la posibilidad incluso de cuando ven una extradición, una solicitud de extradición. Nosotros, preasegurarnos, ¿va a ser juzgado? ¿En cuáles términos ustedes prometen que va a ser juzgado? ¿No van a hacer un acuerdo? La negociación de ustedes no puede consentir ni esto ni eso. Y si no, lo juzgamos nosotros. Pero ya tenemos el aval de que tenemos una corte equivalente. Que la podemos hacer, porque tenemos la gente para hacerla. Y en base al acuerdo actual, ¿podemos condicionar? No, no, no. ¿Habría que revisar también? Hay que revisar. Está obsoleto. Incluso, más que el tratado sirve de base, de pivote. Pero en realidad, la extradición es una noción que gana terreno en las convenciones, en todos los acuerdos, la convención de bien, el protocolo, la de Palermo, la alienta. Porque es necesaria. Porque es un crimen transnacional y, lógicamente, la resistencia tiene que ser transnacional. En términos concretos, la ley electoral, o el sistema del partido de la República Dominicana, ante una situación como que inscribiesen a Quirino, quien fuese, un partido, un movimiento, o él, que se yo, porque la ley establece a su movimiento. Si se inscribiera él como candidato a senador por Elías Piña, ¿se puede impedir eso? Yo tendría que hacer el estudio sobre cuál es el papel de los antecedentes por una condenación extranjera. Incluso no tengo la información precisa en cuanto a la propia condenación nacional, porque con la nueva normativa se eliminó el antecedente. No, y además recuerde que con la extradición, o sea, algo que establece el tratado es que cuando la República Dominicana decide extraditarlo hacia otro país, renuncia a perseguirlo y a enjuiciarlo. No, pero no tiene nada que ver, porque está la noción del nombre sin ir. Está, no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Ahora bien, es posible que si el reclama viene aquí, se le puede abrir proceso adicional por lavado de activos, que podrían estar esos bienes a nombre de terceros, porque se le abre a los terceros. No a él, a él junto con los terceros, porque la ley 72 y el delito de lavado es autónomo. El año 2013 culminó con un país en el que se legalizó la marihuana y otro estado de Estados Unidos donde se hizo legal la marihuana. El último fue colorado, pero el caso único de un estado, de un país, es el caso de Uruguay. ¿Ustedes me dejan que yo le dé mi parecer sobre eso? Así es, así es. Yo, a raíz de las reuniones últimas del G21, antes G8, las generaciones de alto desarrollo, estuve siguiendo los pormenores de algunas de las cosas que se sugirieron, no se plantearon, y me alarmé, hablando sobre la cuestión de los paraísos fiscales. La crisis que el mundo ha padecido, evidentemente ha sido de tal magnitud, que ni aún los expertos y super expertos han podido hacer un diagnóstico válido. Y yo dije, aquí hay una jugada del capital, van a reblandecer el tratamiento de la droga para reblandecer el ingreso de los fondos criminales en los circuitos legales y tratar de inyectar las economías en desgracia. Eso hace cuatro años, incluso lo planteé. Sabe, cada estado que ha legalizado eso, sabe exactamente, y lo sabe el presidente Obama, que la marihuana es una droga dulce, blanda, de iniciación. Sí, pero dice Obama que él no ve... No, no es verdad, está mintiendo, científicamente, él lo conoce. O sea, Obama está mintiendo. Sí, está equivocado. Científicamente está probado que un alto porcentaje de quienes se inician a través de marihuana, Sigue para la coca, para las otras... Como los vacíos vitales existenciales que lo llevan a eso, son permanentes, tiene la dificultad de que la marihuana resulta insuficiente. No, es que es muy noble, doctor. Y pasa la droga dura. No, dice el doctor José Joaquín Puello, doctor, para confirmar lo que usted dice, el nivel adictivo de la marihuana, la potencialidad de apenas un 9%, entonces el que consume marihuana se ve en la necesidad de ir hacia el... Entonces pasa la droga dura, que tiene un efecto inmediato casi, de daños cerebrales, ya directos. Yo vi esta mañana a un... Tenemos que invitar a un autor colombiano. Ah, Puello Mendoza. Ah, Puello Mendoza. Lo vi hablando de la legalización. Ay, Julio, ay, Julio. No, no, porque la realidad es que hay que quitarle el negocio. Sí, como que fracasó la guerra contra la droga, doctor. Fracasó, doctor, no fracasó. Pero olvidan el problema sanitario. Él debe estar en camino. Yo lo... Usted viene para acá, viene para acá. Es brillante. Ahora, le voy a decir esto. Yo siempre le he respondido a los legalizadores. ¿Cómo usted le ha respondido? Yo me inscribo en el día que un nieto mío pueda ir a un restaurante y en lugar de pedirle una Coca-Cola, pide una dosis de cocaína. Yo no quiero estar bien. Doctor, usted mencionó la palabra clave, doctor. Oiga lo que le voy a decir, doctor. Me dijo el doctor José Joaquín Puello a mí anoche, doctor, que la primera prueba de crack se hizo con la Coca-Cola. Oiga lo que yo estoy diciendo. Esto tendría implicaciones legales si no tuviera una base científica. Oigan, la primera prueba de crack en el mundo se hizo con la Coca-Cola. Y dice el doctor José Joaquín Puello que un ser humano que consuma de manera corrida 10 dosis de crack automáticamente tiene problemas cerebrales. Doctor, al uso medicinal de la marihuana, que en algunos lugares se utiliza con enfermos terminales. Ya, 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 eso es otra cosa. Es otra cosa. Ahí se usa incluso la... Además, no es la misma droga. No, porque hay drogas especiales fuertes. Es que la marihuana, inclusive, la presentación no es la misma. Para el dolor y el sufrimiento, ya eso es otra cosa. Igual, conversando con terapeutas dominicanos, ellos están muy alarmados porque dicen, hay muchos jóvenes ahora consumiendo marihuana. Bueno, usted lo sabe mejor que nosotros, pero mucho más que lo que uno se imagina. Pero la preocupación de estos terapeutas es que estos pacientes están alucinando, están con efectos que no son propios de la marihuana. Y ellos dicen que por estar comprando el producto en la calle, está mezclado con otras sustancias. Además, Nueva Zelanda acaba de generar otra marihuana nueva en el laboratorio. Posiblemente los muchachos como pacientes, si se lo han llevado, le están silenciando que ya saltaron. Julio, ahora me toca mi pregunta. No, pero tú hablaste ahora. No, yo no hablé. Yo no hablé. Es que te voy a importar. Sí, adelante, adelante. De vuelta, tú te voy anotando. Sí, yo anoto. Todo lo que usted está diciendo es que yo lo anoto. Anoten este titulito. Vamos a ver. Es una obrita, si se quiere, antigua, pero fue notable. Dígame a ver, doctor. Sigue siendo notable. Y se escribió en un tiempo excitante, tremendo, en la década del 60, cuando Estados Unidos y la droga de diseño y la anfetamina. Sí, la droga sintética. Y aquel famoso Timothy O'Leary, que hizo una carrera de fama inmensa, y estaba la guerra de Vietnam, y Estados Unidos estaba terriblemente. Estados Unidos promoviendo la droga, pero Estados Unidos la promueve. Gabriel Najas. Gabriel Najas. Najas. Con H. La obra es La Peste Blanca. La Peste Blanca. Ah, usted la ha mencionado en otra ocasión. Es un librito, como todo librito pequeño, pero válido, enormemente instructivo, con mucha información. La Peste Blanca. Es un farmacólogo genial norteamericano, creo que ya murió. Ahí hay datos incluso de experiencia de ensayo. La voy a buscar. En Japón, Dinamarca, etc. Y cómo han sido los fracasos de los ensayos, que han tenido que... Doctor, doctor, yo también le voy a sugerir otro librito. Se llama Maquiavelo para narcos. Búsquelo. Búsquelo. Mire, doctor. Doctor, usted sabe lo que me... Perdóname, José. Usted sabe lo que me dijo un oficial. No puedo mencionar su nombre por razones obvias, pero... Investiga situaciones de narcotráfico. A propósito de lo que yo hablaba esta mañana de la tecnología. Usted sabe que las intervenciones telefónicas permiten la intervención del audio. Y usted graba lo que escucha. Usted sabe cómo se están comunicando ahora los narcos para que no puedan ser grabadas sus comunicaciones. ¿Cómo? Se comunican por Skype. Entonces, se ve... No, no. El Skype se graba. Pero lo que tú grabas es el audio. Entonces, oye lo que hacen. Ah, como... Tú estás en X punto del planeta y yo estoy aquí. Y entonces, cuando yo te llamo, nos comunicamos por Skype, nos estamos viendo. Esas colbas están moladas, te quedan bien. Entonces, hablamos y se graba el sonido. Hola, Eury, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Pero sin embargo, yo te escribo en una libreta. Lo que te quiero decir. Los 500 kilos llegan por tal sitio y se lo presentan por ahí. Y se lo presentan por ahí. Y sigo hablando de otra cosa. Y sigo hablando de otra cosa. Entonces, las autoridades tienen capacidad para grabar el audio, más no el video. Bueno, ahorita graban el video. Doctor, usted ha dicho, porque yo lo he visto y lo he leído, incluso lo tengo en mis archivos, que en la República Dominicana... Yo lo vi a usted en la pre-campaña. En la pre-campaña ahora del Comité Central. Estuvo muy bien. Gracias, doctor. Había otro joven con usted. Félix Rodríguez. Sí, pero lamentablemente no salió porque lo truquearon a él. ¿Asistente del Ministro de la Juventud? Mire... Félix Rodríguez es asistente del Banco de Minaya, Ministro de la Juventud. No, no, no. Félix Rodríguez es subdirector del Banco Agrícola. Es Félix. Pero hay otro, Félix Rodríguez. Es otro. Ah, ese es otro. Mire, doctor, usted ha dicho en reiteradas ocasiones que en la República Dominicana hay 40.000 puntos de droga. No. Dijo Rosado Mateo, yo lo tengo en mis archivos, pero yo digo El Nacional. Dijo Rosado Mateo que no, que eso no es cierto. Que eso es alarmante. Yo lo que he dicho es que la proliferación de los puntos de droga se produjo en el momento en que el tráfico comenzó a dejar de ser puro tránsito. Y pagó por eso. Entonces comienzan a pagar con cocaína de menor calidad. Ah, pues no es la misma. No, y abren un mercado nacional que es parte, somos tan desafortunados los países del tercer mundo, que ese consumo residual que queda en el tránsito, con el que abren los mercados nacionales y le dañan sus juventudes, es de pésima calidad. O sea, no es la que ellos llevan a Estados Unidos, es una mala para acá. Eso, fíjate, porque pagan en naturaleza. El señor de los cielos. Dejen de pagar en dinero. Entonces usted no ha hablado de 40 mil puntos. No, eso fue una cifra. Yo lo tengo, ¿eh? Eso fue una cifra. El Nacional. Se dio una cifra por un estudio que hizo entonces la DNCD. Ahora, yo sí he hablado de 250 a 300 mil jóvenes nuestros comprometidos en la adicción. Con la venta. En la adicción. En la adicción. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos? En consumo. ¿Cuántos? De 250 a 300 mil. A 300 mil. De 250 mil a 300 mil adictos. Déjeme hacerle esta pregunta. Con el agravante de que ya el campo está profundamente contaminado. Cuando se emitió, se conoció de la sentencia 168-13, las organizaciones no gubernamentales, algunos politólogos como Rosario Espinal, empezaron diciendo que era la derecha dominicana encabezada por Vincho Castillo la que había impuesto esa sentencia. Y que había sido, digamos, un cobro político de la fuerza a sus aliados del gobierno. Sin embargo, en los últimos meses, el centro de ataque, tanto nacional como internacional, ha sido el cardenal López Rodríguez. Los ataques de Vargas Llosa. Los ataques del obispo emérito de Estados Unidos y unos sacerdotes. ¿Qué usted piensa de esto? Esa fue una posición que siempre sostuvieron aquellos que estuvieron trabajando un largo tiempo en un proceso que yo no he dejado de calificar conspirativo contra la identidad nacional. Eso comenzó, y el sistema de partido político nuestro es bien responsable, con la expedición de cédulas falsas. Se le ha llamado conspirativo contra la identidad nacional. En contra, en la falsificación de cédulas, falsas declaraciones, suplantación. Los partidos políticos que comenzaron eso, se fueron acomodando. Y los otros imitaron. Y no previeron que esa enfermedad, esa infección que le estaban imponiendo a la identidad, iba a generar situaciones difíciles como esta que estamos confrontando. Ahora bien, esos grupos que me han querido satanizar, ¿no? De ultraderecha, yo nunca he visto que un ultraderechista pueda participar con la vemencia que yo participé en un programa social agrario tan agresivo como el del 72. Claro. Esa expresión muy gentil me la dio el profesor Chonchol en la fundación, en una oportunidad que vino. Entonces, conversando, yo le estuve hablando del programa del 72, 73. Las leyes agrarias. Y los problemas, que eran las leyes de la Segunda República Española, que Balaguer se las trajo en una maleta. Y las guardó, y las puso en vigencia en el momento que entendió. A mí me dijo, las puso en vigencia. Pero años después, 25 años después, porque yo tenía una deuda moral con el campo. Eran las leyes de la Segunda República, exactamente iguales. Entonces, me satanizaron, me quisieron estigmatizar. Eso no es verdad. Entonces usted tiene una combinación media extraña, porque podríamos decir que usted sería un ultraderechista chavista. Porque usted... A eso voy, a eso voy. A eso voy. Entonces, mi chavismo... Era la ultraderechista que por el momento hemos encontrado con Chávez. Yo no sabía cómo alojar mi chavismo, ¿no? Y yo, bueno... Entonces, la idea es... Fíjate, lo de Haití es muy grave. En mi opinión, está colapsado desde hace muchos años. Ustedes me oyen a veces insistir en la edad del conflicto. Esto no se puede analizar como un suceso de la semana, noticioso, como un evento que pasó y ya se publicó y pasó. No, no. Es un fenómeno. Es algo que se derrama en el tiempo. Uno se pone a leer la memoria de Bill Bonanno, un capo de la familia Bonanno, ¿no? Y cuando llega el capítulo de Haití, las confesiones son que ellos dominaban totalmente el turismo y toda la economía haitiana. Estoy hablando en tiempos del viejo Duvalier. Después, eso ha sido horrible. Un territorio libre. Yo oí, yo oí, porque estaba sentado al lado de Leónel Fernández, al representante de Martinica, esos que están ahora acusándonos a nosotros en Guadalupe, en 98, 99, decirle vergüenza del mundo, son ustedes un almacén de drogas. Delante de Chirac, un incidente horrible, lo acusaron. A los haitianos. Sí, claro. Usted agarra al G9 y se encuentra con que Gay Philippe, un mercenario. Se entrenó aquí, Gay Philippe se entrenó aquí, se entrenó aquí, se entrenó aquí. Lo armaron aquí, lo armaron aquí. Lo armaron aquí. Mandaron a tumbar a Aristide. Tú lees a Gayrón en G9 y te dice, ocurre que Aristide había convertido a Haití en un narcoestado. Y, ¿qué pasó? Que Gay Philippe respondía a otro cartel. Era una disputa de carteles. En el G9. El Pondene lo dejó entrar. Pero, o sea, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice, Julio? El jefe de la inteligencia criminal de Francia de 11 años. No lo dice Mincho Castillo. Es un narcoestado. Ahora viene... O sea, Haití es un narcoestado. Sí, sí, sí. O sea, usted está hablando de que Martellí está comprometido con el narcotráfico. Martellí no es el Estado haitiano, ¿eh? Yo le llamo presidente nudista. Hasta ahí llego. ¿Cómo? Nudista. Nudista. Nudista, sí. Hasta ahí yo llego. Una de esos inventos... No, no, el doctor no es eso, eso. Usted no lo ha visto bailando. No, el doctor no me diga un desnudo. Sí, pero eso era antes, ahora no. Ah, bueno. Pero ya eso era antes. Pero estaba bien grande así. No, pero eso era antes, ahora ya era un militarista. Usted es el bonito. Ah, pero adulto. No era con muchachos, ¿no? Oigan esto. Pero él era artista. En la biografía de Bill Clinton. Mi vida, ¿no? My life. Él habla del episodio de Haití. Lo coloca a nivel de Somalia. A nivel de Kosovo. Entonces dice que él mandó a Carter y a Colin Powell y a un senador para tratar de hacer salida a Sedrás. Pero que Sedrás hizo resistente y él ordenó, contrario a la opinión de Carter y contrario a la opinión de Colin Powell, que era jefe de Estado Mayor Conjunto, que los aviones despegaran. Hubo que devolverlos del aire para reponer a Aristide. Presidente Clinton, usted no tenía la información que tenía el jefe de la inteligencia de Francia, de que Haití se estaba convirtiendo bajo ese gobierno, agudizando la situación de narcoestado. Mira después lo que ocurre. Es decir, ellos hacen un uso geopolítico perverso. Si me conviene políticamente, a mí no me importa. Ahí están sentados, en esa mesa de negociación. Las potencias. El narco. El negocio. El comercio. Aquí hay gente que está en trato del capital tradicional nuestro, entendiendo que la isla es una compañía por acciones. La sucursal del oeste y la sucursal del este. Y vamos a manejar esto. Oígame, hay implicaciones graves, culturales, históricas, cosas. No es tan sencillo. Usted se refiere a un artículo que escribió Juan Bicini. Eso es parte, quizás el más emblemático. Que planteaba eso. El más emblemático. Y entonces yo digo, pero bueno, esta gente, ¿cuál es la idea que tiene de la soberanía, la autodeterminación, la independencia, el Estado Social de Derecho, lo que dice la Constitución? Pero bueno, ¿y qué es esto? Don Bicini, desde el punto de vista económico, Haití es el segundo principal sitio de nosotros vender nuestros productos. Mira, 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 mira. Además, que sea un narcoestado, el problema ahora es migratorio, ¿no? No, no es gravísimo. Pero la sentencia lo da el problema. Porque todos tienen una idea, Eury, todavía acabada, sobre el poder del narco como poder configurador. El espacio de República Dominicana en la anarquía y caos que puede generar una minoría de millón y medio de haitianos aquí, y el desorden político y las fricciones de poblaciones, nada más sale aventajado el narco. Porque son los carlos de cultivos de operaciones del narcotráfico internacional. Pero la sentencia no va a resolver eso. ¿Tú sabes qué? Es una política de Estado. ¿Tú sabes lo que pasó con Kosovo? El UCK es un movimiento de liberación nacional. Y cuando se arma el río que estaban sacando a los serbios en la antigua Yugoslavia, y la OTAN se mete, y llega y coge el UCK, y el UCK fue el estandarte de la lucha. Ahora no se pueden ir porque el UCK maneja toda la droga de los Balcanes. Pero con el narco. Pero con el narco. La sentencia no va a resolver ese problema. Pero con el narco. Porque el problema de la soberanía es un problema de la frontera, es un problema de... No, 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 no. La sentencia tiene la gran ventaja de que organiza un desorden. Manda a hacer cosas. Y lo hace con mucha propiedad, apoyándose en jurisprudencia. Que no podía remover la decisión del 2005 iremovible de la Suprema Corte, porque la propia Constitución así lo consagró. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional se estableció, entre las limitaciones que se le puso, fue que no puede revocar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre inconstitucionalidad. No, son irrevocables. Son irrevocables. Doctor, ¿y cómo evalúa la forma en que el presidente Medina ha manejado este caso? Desde aquel primer encuentro en Palacio, que recibió a los descendientes de Haitianos, hasta su última declaración en Cuba. República Dominicana no es un país racista. María Elena, lo grave es que el presidente en La Habana dijo más. De lo que ha salido aquí. Y el pueblo no sabe todo lo que dijo. Él dijo que la soberanía era innegociable. Uno tiene que enterarse por un cable de F, de qué sé yo quién. No, y usted, yo tengo el honor de compartir una fuente suya que me dijo que la forma, no sólo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. No, 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 no. Que el mismo testimonio, en presencia de Eury Cabral, de José Ramón Peralta, hace un tiempo, cuando planteaba qué posiciones ha asumido el ministro Montalvo en alguna reunión. Pero ninguna de esas han trascendido. No sé por qué no se ha priorizado, porque la focalización que se le ha dado a sus participaciones ha sido la de una persona sumisa, cuando el mismo gobierno dice que no, que por el contrario, ha tenido una posición firme. Pero ellos han sido responsables. Ellos han sido responsables. Muy responsables del silencio. Porque Caricón hizo una carta pidiendo que revocaran esa sentencia inmediatamente. Y no hubo respuesta. No se le ha respondido. No, todo lo contrario. Todos los estados de Caricón volvieron con la misma petición ahí. Ahora, ahora, ahora. Ayer, ayer, ayer. Lo lógico hubiese sido que se le dijera. Me imagino que después de ustedes haber fijado oposición aquí, no seguirán siendo observadores ni mediadores en las conversaciones bilaterales. Así mismo le dijo. Ustedes no tienen la imparcialidad de vida. Así mismo le dijo. ¿Qué pasa? Es decir, el país necesita saber más y no dar a conocer en plenitud la posición que asumió el presidente en La Habana ayer. Es un ejercicio turbio de falsa lealtad. Bueno, gracias a... Porque él necesita eso. Gracias al doctor Marino Vinicio Castillo, director general de ética e integridad gubernamental. No hablamos de ética, Julio. Hablaremos después. Permíteme, Julio. Vamos a fijar una próxima entrevista con el doctor Marino Vinicio Castillo. Y antes de irnos a la pausa, permíteme presentarle en el aire. Escúchame un momento. Sí. Cuando hablaba sobre el colapso, se me olvidó decirle a ustedes aquí, creo que debo decirle que fui testigo además, cuando a Lionel Fernández, sentado así, llegó Hugo Chávez y le dijo, antes de cualquier conversación, Lionel, en Haití no hay estado ni nada que se parezca. No hay manera de ayudarlo. Le dijo el presidente Hugo Chávez al presidente Fernando. Y estaba el presidente Maduro siendo canciller ahí al lado. Don Vincho. O sea, el presidente, bueno, entonces canciller Maduro. Era canciller. Lo oyó ahí. Don Vincho, usted hizo referencia ahorita de Don Plinio Apuleyo Mendoza, que está aquí detrás de usted. Sí, lo estoy oyendo. Sí, vea, Don Plinio, le presento al doctor Marino Vinicio Castillo. Don Vinicio Castillo. Saludos al doctor Marino Vinicio Castillo. Don Vinicio es el director de ética gubernamental y asesor del presidente de la república. Don Plinio Apuleyo Mendoza, un destacado escritor, periodista y diplomático colombiano que viene al país, invitado por la fundación del diputado Ito Bisonó. Y va a estar aquí con nosotros en unos minutos. ¿Piensa distinto a usted en el tema de la legalización de las drogas? A mí me interesa... Venga, coge el micrófono, venga por aquí, Don Plinio, venga. Sienten aquí, Don Plinio, venga. Yo no puedo compartir a estos dos intelectuales. A mí lo que me interesa es oírlo a él. Esto es una experiencia única, ¿eh? Sobre el problema, porque no es que yo... Esta es una experiencia única, señor, histórica. ¿Qué hacemos nosotros allá en Colombia si no se legaliza esto? Pero sabemos que eso es una utopía, porque para que eso sea válido tendría que aceptarlo los Estados Unidos y estos países que no lo van a aceptar jamás. Así es. Don Plinio, la teoría mía es la siguiente. La gente se ha llegado a desesperar realmente y tiene razón, porque la lucha se ha hecho prácticamente poco menos que imposible, pero olvidan el fenómeno sanitario. La legalización entrañaría una multiplicación peligrosa del consumo libre, sobre todo de adolescencia, de drogas duras, daños cerebrales, vamos a una sociedad de zombies. Me convence.